ya hay muchos amigos y amigas de la página mi San José mi Ovatán seguidores estamos hoy es un día especial a toda la gente que nos está viendo hoy empezamos una nueva sección llamada entrevista con ahorita estamos en este día sábado 4 de diciembre con un gran artista originario de aquí de San José mi Ovatán llamado ahorita les voy a decir como se llama el señor el señor es un artesano que con sus manos mágicas el hace carrizos carrizos y usted anda queriendo comprar un canasto y todo lo que ahorita vamos a entrevistar al señor a ver ahorita estamos su nombre amigo mi nombre es Taurino Álvarez Cabrera originario de aquí de San José mi Ovatán estoy para servirles en lo que quieran en lo que es la artesanía de los canastos tenemos canastas hamacas para bebés y lo que conlleva el carrizo así es amigo Taurino cuantos años llevas con este hermoso arte bueno de nosotros de por si mi papá que Dios lo tenga la gloria nos enseñó a esto desde los seis siete años casi crecimos en el carrizo haciendo la artesanía de los canastos es difícil todo esto que conlleva y veo que también aparte de ser algo hermoso también conlleva peligro también así así si todo todo el trabajo lleva sus riesgos pues más que nada tenerle amor al trabajo así ya el dolor ya no se siente tan feo pero si este se corta uno o si no con las astillas se llegan a entrar en los dedos aquí en la carne y cuando uno se corta pues cuando es un corte y es con sangre hemorragia pues aquí tenemos nosotros la la medicina que son estos botoncitos nos sirven nosotros para tener de tener la hemorragia del de la cortada con estas parte del carrizo esa es parte del carrizo que salen los botones este se lo estoy mostrando este nosotros lo ocupamos bueno yo no personal lo ocupo en cada cortada me lo aplico como si fuera algodón como si fuera algodón o como si fuera estas curitas y si funciona y si funciona y si funciona lo detiene la sangre a ver vamos a empezar ya con que nos muestres que nos muestres a la gente que ya está ahorita en la transmisión presentes que es lo que ahorita lo que usted va a hacer mira vamos a hacer una demostración de un canasto un canasto que sea un poquito más práctico y rápido para que la audiencia lo vea como es como se elabora un canasto el canasto es bueno para mí es un arte muy bonito que pues me ha dado pues para mantener a la familia más que nada y ahorita con la situación que estamos pasando la verdad si está está un poquito crítico yo por medio de este de aquí en el facebook en la página de aquí el maestro pues la verdad este muchos nuestros clientes no lo regatean les da uno el precio y ellos nos dicen que es porque no menos ustedes se van a dar cuenta público mis clientes también qué es lo que lleva esto que cuesta los riesgos y por eso nosotros le ponemos un precio nuestro trabajo y yo siento que es apreciable y lo tenemos que valorar así es más o menos los precios a la gente que nos está escuchando por ejemplo de una canasta dependiendo también del tamaño si si es dependiendo del tamaño mira ahorita lo que es el canasto de aquí nuestro pueblo la tradición de ir a dejar el panchiquihuitl ese está entre 80 a 100 pesos dependiendo el tamaño hay dos tamaños uno es para la novia es un poquito más pequeño y otro es para el padrino ya es un poquito más grande mira yo apenas hasta ahorita me estoy enterando yo pensé que todos los canastos eran del mismo tamaño no 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 ahorita voy a mostrarle un poco voy a acercarme para que ustedes vean los canastos que estamos viendo aquí miren aquí está ya un canasto ya terminado cuéntanos acerca de este canasto estimado taurino mira este canasto es el panchiquihuitl es lo normal el normal para llevar el pan ir a contentar a los dolientes y para la novia es un poquito más pequeño y un poquito más delgado parte de la tradición nada más es la verdad yo ahorita no les puedo explicar en por qué pero si es ese es el tamaño especial para la novia un poquito más pequeño de altura y un poquito más angosto así lo piden así lo piden es que hazme 5 para la casa y uno especial para la novia o para el padrino así es a la gente que está viendo la transmisión mi estimado taurino pueden comunicarse directamente con él recuerden que a veces este hay personas revendedores que a veces son los que más ganan por qué no la intención de la página mi san joseño guatán es a dar a conocer y que ustedes directamente puedan acudir en este caso con el señor taurino ahí está los teléfonos de el señor taurino que es el 238 197 67 26 a veces no llega bien la señal pero pueden mandarle un mensajito pueden mandarle un whatsapp verdad amigo así así es así es o si no dirigirse directamente acá mi domicilio aquí en su pobre casa aquí en san francisco estamos en callejón san francisco sin número aquí en san jose mi aguatlán el domicilio conocido y si gustan marcarme yo acudo a su domicilio nos ponemos de acuerdo qué tamaño lo quieren el canasto o canasta también hacemos estos modelitos también hacemos de estos modelos estos fueron para todos santos en las ofrendas que pusieron por lo regular siempre los hago así en este diseño y también para los eloteros esos ya son canastos especiales un poquito más grandes son más grandes para los que cortan el lote ya saben para un bulto o dos bultos dependiendo el tamaño eso ya te vienen costando arriba de 180 190 eso con un carrizo más macizo y un poquito ya esté más ancho los cortes no es igual que esto ahorita vamos a entrar ahorita ya en lo que es como se hace que lo que primero se hace para que salga este producto amigo taurino bueno el primero primero es que ir a atraer el carrizo hay que comprar el carrizo ahí con los señores que tienen sus carrizales hacer el negocio cortar el carrizo y traerlo y en segundo pues ya esté aquí se los voy a poner una demostración cuál sigue después me disculpa me disculpa amable auditorio aquí en este en este labor en la artesanía del carrizo trabaja uno así descalzo porque porque no se puede trabajar con zapatos porque bueno ahorita lo van a ver porque primero vamos a hacer lo que tenemos que hacer agarramos un carrizo para pelarlo esto a veces se van a preguntar por qué tanto tanto arma que tengo yo aquí este es para cada 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 instrumento tiene su función tiene su función este que no tiene filo no tiene nada de filo estoy pasando acá ese es para pelarlo así lo es que el maestro si le le aviente un poquito de basura ese es después de ir a traer el carrizo ya hay que hacerlo esto y desde aquí ya empieza él el trabajo el arte y desde aquí también empieza el riesgo porque ahí hay botones que si llegan a introducirse e infrustarse en la carne y ya terminando esto ustedes van a ver por esto yo a veces les digo a mis clientes valoren mi trabajo todo trabajo tiene riesgo todo trabajo y hay que valorarlo desviadamente cuando nosotros los artesanos nos regatea mucho pero qué pasa cuando van a chedragui bodega ya sus precios fijos ahí ya no podemos regatear ahí el precio neto que le ponen y el consumidor nada más agarra y aquí le regatea a nadie el segundo paso es esto el tercero de cambio ya cambié se dieron cuenta ya cambié de arma y este lo ocupe ahora voy con este este tiene un poco de filo y ya no es fácil no es fácil rajar el carrizo ustedes están viendo cómo está aquí el amigo taburino cómo está el carrizo tratar de ir rajándole al botón a los botoncitos que tiene estos 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 botoncitos ahí se tiene si si se puede ir chueco pero para eso es esto hay que abrirle si se va delgado de este lado hay que tratar de abrir así este tiene función no nada más es detenerlo sino también tiene ir guiándolo el carrizo abriéndolo el mismo instrumento sirve para para ir guiándolo moviéndolo y luego le echamos para atrás otra vez ya partimos aquí aquí todavía seguimos con él con el machete así se hace mira aquí nos estorba un poquito pero así es de por sí así es esto y aquí me fui un poquito a chueco pero ya lo enderecé con este ya le hice así lo hacemos otra vez este otro dependiendo el grosor que uno lo quiere utilizar dependiendo el grosor si uno lo quiere hacer un canasto de esto de este aquí tienen que salir como unos 20 20 20 y más delgadito y ya es como éste nomás salen 8 a la gente que están viendo como decía hace rato mi amigo taurino lo que ustedes este la cámara está enfocando su trabajo procuren no regatear eso para ellos los artesanos pues la verdad implica mucho trabajo mucho riesgo y como decía hace rato amigo taurino que a veces uno cuando va a las tiendas comerciales en todas las tiendas sí 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 así es hasta dejamos este el redondo famoso redondeo verdad y redondeo pero nunca te dicen redondearle para abajo sino redondearle para arriba yo siempre me peleó yo me peleó yo con los los cajeros o cajeras y se lo redondea así pero mejor quítame los cinco pesos otra vez el cuchillo ahora sí ya con este tiene más filo este sí tiene filo este cuchillo siempre lo tenemos nosotros que hacemos el canasto lo tenemos con filo y para que para ir quitándole estos botones y ya esto le estamos quitando el botón pues no se estorba a la hora de de ya elaborarlo bien ya el canasto no se estorba y también nos podemos cortar con eso estos son los que cortan estas astillas que tiene aquí este filo así cierto pero vamos a quitarle para que para que la gente lo vea mire ahí está ahí están las astillas para que ustedes vean este esta astilla maestro esta estrella público esta astilla a veces llega a incustrarse acá acá y entonces ahí viene ya la hemorragia de sangre y para eso sirven los botoncitos agarra uno el botoncito se lo aplica uno acá y ya quedó como nuevo y hay que seguirle porque si no aquí no tenemos el seguro social no tenemos quien corra y que te diga no vio mejor te vete a descansar voy a te cortaste no aquí síguele ahora ahora va esto ya esté ya lo hacemos chequen a donde hay que valorar el trabajo de un artesano ya va así aquí ya no corre el riesgo nada más las manos también el pie y ya uno lo lo va haciendo esto con el pie haya alguna astilla y se también se incruste en el pie esto es para que uno lo lleve de una sola medida aquí el pie también sirve de apoyo y aquí salió un poquito más ancho este ancho otra vez ya le quitamos el botón nos estorba el de adidas nos estorba que ya le quitamos este para que quede un solo grosor de esto ya le estamos quitándole este pedacito este ya lo estamos desechando y seguimos con el cuchillo que tiene filo ya es de este de este tamaño lo vamos a ocupar el carrizo y aquí ya no más le quitamos los botones a la gente que nos está viendo y así decía aquí taurino el artista quiere san josé mi aguatán pues sí hay que no hay que regatear hay que hay que sí sí la verdad la verdad sí nosotros andamos en esto a veces nos dice no pues tanto le decimos 100 pesos digamos siempre no es que de 50 50 ya ya no hay porque imagínate un canasto 50 pesos de comprar el carrizo ir a traerlo el tiempo que uno lleva y el tiempo y los años que te costó aprender todo esto y los riesgos que lleva si el doctor no le puede regatear el doctor no le puede decir que te diga 500 nos cóbreme 100 no no el doctor es doctor te dice para eso estudie para eso estudie y nosotros pues el que ama su trabajo y lo valoran no no le regatean sí y yo siempre les he dicho a mis clientes mis clientes son primeros eso sí mis clientes son primeros a veces nos encontramos en el camino que los todos necesitamos verdad pero hay otros que a lo mejor nosotros sabemos este oficio hay otros pues no entonces yo también por ese lado soy humano a veces ya ni ya ni les cobro nada que se quede que se quede porque pues yo necesito de ellos y ellos necesitan nos necesitamos de todos así es apoyarlos siempre todos como hermanos sí pero siempre hay que valorar el trabajo no nomás de esto sino de los otros trabajos también se dan está dando cuenta y también estoy rajando aquí estoy trabajando con el pie también con el pie sí y eso es como les dijo les dije yo hace rato yo ya tengo una astilla aquí adentro y no me puedo estar quejando y si me quejé me quejé nada más yo mismo intenté buscarlo donde está ya no está el aplasto y me duele hay que se quede hay que seguir trabajando porque si no aquí está comentando el amigo artesano taurino tiene toda la razón para que ustedes también se den cuenta como hace rato estaba comentando él está regateando y ustedes a veces vemos el producto ya finalizado y a veces nosotros queremos ponerle precio exactamente ese es a veces lo malo que nosotros vemos el producto y nosotros queremos verle darle el precio pero a veces no no es así él sabe el sacrificio como ahorita estaba comentando que a veces las tillas se quedan allá se corta y pues la verdad espero que también estemos regateando estas personas pues hay que tener un poquito de conciencia si usted está viendo el video a todos los señores a los jóvenes también para que les vamos a cambiar el modo de ver las cosas y seguimos viendo aquí don taurino la forma que sigue cortando el carrizo ayudándose con el pie y mientras llegan más comentarios ahorita de una vez vamos a estar pasando todos los comentarios felicitando a don taurino espero que la gente que está viendo la transmisión espero que la gente que está viendo la transmisión pues le dé una felicitación y también porque no ahí están sus números de teléfono para que usted como decíamos para si usted está próximo a casarse para los panchiquime ahí él no se los puede hacer los canastos para los panchiquime como una tradición aquí de San José Mihuatán todo lo que usted necesite también hace rato estamos comentando que él hace también cunas verdad también cunas cunas ahorita no no lo puse en muestración aquí uno pero ahí tenemos uno allá adentro eso se lo hice yo a mi nietecita y también hacemos cunas y gracias a dios me han encargado varios varios de mis clientes han venido que les haga yo las cunas y pues hay precios hay precios dependiendo del tamaño mira ahorita se acaba de meter una astilla pero pues ya que le vamos a hacer es parte del trabajo es parte del trabajo nosotros que que todavía mantenemos esto nos estamos negando entrar a la la extinción extinción y la industria desgraciadamente ahorita este país le están está este los productos los productos chinos los taiwaneses hay canastos allá en Tehuacán ya llegaron canastos chinos que por cierto de muy mala calidad de muy mala calidad aquí si se dan cuenta este nosotros le llamamos trenza amable auditorio imagino que me están viendo que si conocen el carrizo el canasto esto se llama trenza trenza porque es de 3 y aquí también empieza con eso este es un refuerzo que le da al canasto un refuerzo y sin ese refuerzo pues a veces no duran mucho los canastos mi modelo es este y también depende del cliente si yo le digo quiere reforzado o sencillo no pues reforzado lo más que se pueda bueno yo le pongo estos para que dure más tiempo si un valido más tiempo no se quiebran claro que si también los cuidamos nos dura mucho así es si todo depende mi estimado taurino vamos a leer algunos mensajes si mientras voy a escoger el carrizo para hacer la base la estrella nosotros le llamamos estrella los postes voy a escoger los carrizos para empezar ya a partirlos y empezar a elaborar el canasto ahí está mientras vamos a leer algunos mensajes dice marta carvajal un saludo para mi tío taurino es muy trabajador es mil usos también le hace a las camisas pantalones de todo lo que puede hacer si así es así es terminando o a medio de esto voy a mostrar lo que el producto de la sastrería también y también estamos a las órdenes perfecto ya estamos entonces a veces personas algunas personas con tal de de querer lo más económico no saben el sacrificio que se tiene seguimos justino cabrera jorge pregúntale si hace canastas para empacar pan también también son especiales grandes así es ah son especiales son especiales para llevar el pan imagino que lo para atrás que vas a decir como un amigo que era músico le preguntaron puedes hacer coro si decían náhuatl pero mi presupuesto todo se puede todo se puede todo se puede estando en este artesanía lo que no se ha inventado pues lo inventamos nosotros así es ya lo escucharon perfectamente lo que no se ha inventado lo inventa él ahí seguimos viendo dice ya la respuesta por parte de amigo taurino que si él también puede hacer canastas para empacar pan seguimos viendo otro comentario christopher garcía dice saludos amigo jorge escobar y un enorme enorme abrazo a don taurino por su excelente trabajo de parte de christopher garcía gracias gracias amable auditorio gracias por este apreciar este bello arte y ya quedamos muy pocos muy pocos quedamos conozco ya y además quedamos como tres tres hay una señora mis respetos para la señora ajá todavía sigue su papá y mi papá fueron los iniciadores de este arte del carrizo y la señora todavía sigue sigue apenas también puso su exposición así si yo desde aquí le mando saludos a la señora no recuerdo su nombre pero se ha pedido Galicia le mando saludos también a su esposo Romualdo Hernández todavía siguen en este el arte del carrizo así es y hay otros bueno señor ya creo que ya no los hace el señor el que vive aquí en la calle independencia este Mino Mino no sé cómo su hermano de este este Odón 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 Siddhar su hermano ya todavía sí él todavía puede todavía 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 no sé todavía se dedica pero hace tres cuatro años si se si le vi todavía estaba ahí haciendo su canastita pero ya de ahí yo creo que si ha de haber que saben hacer canastos pero le vuelvo a repetir a veces ya contamos con familia y los gastos son un poquito más grandes y pues ya no ya no resulta a veces dedicarse a estos muchos jóvenes pues ya no ya mejor prefieren irse a la industria y yo todavía me yo me niego a ir a acabar en la industria textil que si lo trabajé pero quise regresar a este bello arte pues es muy bonito muy bonito yo nací en este en este arte a ver si terminamos el regateo y el ahorita aprecia y no se valora no se le da el costo real que deberíamos pagar exactamente exactamente hay muchos que traen ya productos de de fuera y la verdad yo vi ahorita en todos santos había canastos hasta de 200 pesos de este tamaño y yo los estaba dando a 80 a 90 pesos desgraciadamente se les hacía caro bueno ahora sí se los dejé que vayan a comprar allá ya cuando regresaron están muy caros allá sí pero ahora sí ya no los hice no valía la pena estar haciendo algo porque no pagaban lo suficiente sí sí yo también este no digo qué no digo que no esté el cliente pues es libre no es libre entonces nosotros podemos comprar donde sea pero yo creo que hay que hacer conciencia lo que está hecho en méxico está bien hecho y hay que consumir en méxico más lo que está hecho en san jose está bien super hecho no porque es mi producto me quiero yo a lavar no sino porque yo trabajo como el cliente me pide si el cliente me pide sabes que mira aumenta el otro poquito le aumentamos quita el otro poquito le quitamos al gusto del cliente como lo quiera como lo quiera el cliente si el cliente me dice que le venda los carrizos le vendo los carrizos no hay problema ahorita eso lo que estás haciendo amigo esta es para para la base vamos a hacer una canastita no muy grande para que vean amable auditorio lo que se hace mientras seguimos leyendo otros mensajes muchas felicidades por su trabajo de parte de la familia arenas gracias gracias familia arenas seguimos con más comentarios dice cipriano ventura un saludo para mi tío taurino álvarez estamos viendo desde el puerto de veracruz saludos sobrinos saludos a la familia aventura familia galicia y todas las familias que están allá en veracruz zip y chema ya mi sobrino linda todo caro chilandia mandándole salud en el puerto de veracruz sí 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 tengo en san pedro porque no voy a tener en veracruz de aquí le mando saludos también a mi primo mateo mendoza altamirano a ver si nos está viendo ahí con el amigo matías en san pedro tetitlán bueno me decía mi hermana rosy casi no se escucha el audio es que tenía yo apagado mi transmisor apenas ahorita me di cuenta ahorita yo pienso que ya me escuchan que bueno gracias mi hermana rosy pero yo sí me escucho si se escucha verdad yo no me escuchaba es que mira apenas me di cuenta que estaba apagado mi transmisor esos los gajes del oficio no que si yo también así a veces me pasa ahí está ya está escuchando mira ahorita ya vamos a otro instrumento se estás agarrando ablandar este carrizo ya lo partimos en dos y ese ya más queda 100 2 yo ya entro con la civilización con la industria ya mejoré con este pues después se le da con la piedrita me preguntaba a mis hijas ni de poco dice porque tengo tanto herramienta aquí tanto esto maderas palos y todo eso digo tiene su chiste tiene su uso así es con esta piedra me pueden ablandar esto así y eso se va adquiriendo a través del tiempo no como dicen buscándole nos buscándole buscando se llega a china y nosotros nos enseñaron con la piedra íbamos al río barrancate y buscaban uno acorde derechito planito que sea de un lado plano para que le vaya ablandando bien esto y esto ya queda así y si no lo hacen no le hacen ese proceso qué pasa bueno no se puede elaborar el canal el canasto porque no así como este no lo podemos doblar y así ya se dobla se vuelve flexible sí entonces para no estar batallando con la piedra ya tengo el martillo pero no del chapulín este es mi martillo dice pero también estamos platicando aquí elaborando esto vamos a ir contando unos pequeños chistes yo soy así yo soy alegre en mi trabajo soy alegre en mi trabajo si hace rato vimos con su es su yerno el muchacho si es mi yerno y dicen por ahí el yerno consentido aquí todos son consentidos tengo dos yernos no tienes dos yernos dos yernos el otro si nos está escuchando en dónde está ahorita él está ya nos está escuchando allá adentro los dos son muy buenas personas son a los dos los quieres a los dos a todos mis hijos pues a todos mis hijos aquí hay una un pequeño anécdota si decía yo tengo 7 en total 77 son 5 varones y dos mujercitas ajá y una doctora me pregunta y si por qué tantos hijos don taurino digo pues diosito me los mandó dice no sea mentiroso el diosito no tiene nada que ver ahí fue la calentura y eso no existía cob y todavía es cierto y dice no la doctora dice no digo diosito me los mandó si no le echa la culpa a diosito no tiene nada que ver mientras leo otro comentario don tauri dice pedro antonio cantú saludos al maestro artesano saludos desde rale y carolina del norte ahora ya somos famosos ahí están están viendo toda la gente saludos hay los paisanos que están allá cuídense mucho y échenle ganas y así también nosotros cualquiera este trabajo que quieran aquí con el canasto las familias que están aquí nos pueden mandar también un mensaje desde allá hablamos por teléfono y aquí también ya hay este envío se los podemos mandar un canasto para allá así es lo que decía aquí don taurino es muy cierto a las personas que nos están viendo ya en la unión americana pueden ahí está el teléfono de lino directamente directamente para que ustedes hablen hoy no hoy no porque no hay este no hay señal hoy no hoy no pero no hay señal pero un mensajito sí de pura chiripa tiene que llegar verdad voy a la presidencia para robar el internet lima julio dice cuánto cuesta y hace rato estamos comentando de hay diferentes precios hay diferentes precios dependiendo de que lo que quiera una canastita pequeña o ya los canastos ahí hay diferentes precios el canasto para para ir a la pizca de mazorca están de 140 a 170 son tres ahí son ahí son ese hay tres medidas pero dependiendo también del cliente si hay este los señores son altos piden un canasto a su medida ya vemos señores chaparritos como yo nos pedimos para la pizca también dependiendo de dependiendo porque de la altura de que tenga el trabajador porque también el el carro sube una de las escaleras si nada más para agacharse bajar la mazorca y si está alto el canasto aunque te agaches no lo puedes este vaciar tu canasto a mí nada desconozco se sobra aquí un buen tanto y si lo bajas más hacia la cadera pues te lleva entonces tiene que ser un nivel a la altura de la cabeza para que no vayas cortando y lo vas aventando porque si está alto también tienes que si tiene que sufrir también y subiendo las escaleras en el carro pues ya no más llegas y te agachas lo vacías y agua y a mí de este trabajo que yo desconozco y aquí nos está comentando amigo taurino dice pedro alba muchísimas felicidades al señor taurino de parte de pedro alba saludos don pedro no sé dónde está viendo pero aquí nosotros ya seguimos como dicen por ahí aquí seguimos dando guerra con él con el arte también aquí dice adiós nos preste vida así es dice al y díaz jorge salud para la familia días de san jerónimo chichitán que por tres generaciones se han dedicado a esa hermosa artesanía también le mandamos saludos a la la familia días verdad si hay en san jerónimo ahí hay todavía que se dedican a este arte al canasto en san jerónimo en asusco y por qué no en ajalpan que es el la mera mata si verdad alpa y altepeji y mi jefecito tenía su patrona en altepeji que venía a cargar una camioneta de tres toneladas cada ocho días pues éramos 6 7 entregamos semanalmente un carro de canastos así si esos famosos roperos jarros juguetas así se llamaban los canastos acto tienen como su nombre tiene su nombre el ropero cuál es el ropero es uno parecido a éste en recto más recto que éste y tiene su tapadera y tiene sus orejas acá a ese es el ropero el ropero es para la ropa así como yo tengo aquí mi ropa si para la ropa es sus orejas acá su tapadera si alguien quiere el ropero lo hacen en hacer lo hacemos y hay otras que se llaman cubetas aquí delgadito y aquí se abre igual con sus orejas al lado en cada costado y de todo tiene su chiste estamos aprendiendo dice marie álvarez por ahí le manda saludos a don taurino de parte de senen ruiz que está en san diego california que lo conoce saludos amigazo de infancia a su amigo de infancia sí sí pues en el ruiz eres tu familia también mi primo en mi primo hermano es su hermano chucho ruiz y así es un poco hijo de mi tío que más descanse próspero ruiz los ruiz sí 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 lo hace fue tu amigo de infancia estudiamos juntos en la primaria nada más que yo sí estudié ayer no como el sentido de amor que tiene mi amigo taurino si yo sí estudié el no sí saludos ya tiene no tiene mucho que que lo vi pero estamos bien enfiestados ni nos saludamos allí con el el sobrino y mi ahijado y ahijada también lorena lorena cabrera a mi prima lores y está viendo saludo ahí este nos vimos ahí vi yo este amigazo senen sí saludo primos en él está viendo para su señora esposa también dice hidro power hidro power no sé quién sea hidro power saludos a mi buen amigo tauris saludos chanis y échale ganas y en tehuacán puebla saludo del barrio de la nb oye hablando de los barrios hace años o yo escuchaba que los éste los álvarez tenía su pandilla que era muy famosa me acuerdo de una anécdota ahí en todos los santos si participaste como no así como no y ahí a la nicolás bravo que era muy inventado los álvarez allá saludos todos mis hermanos los carnalitos ley en aquel tiempo formamos esa banda y ya después nos pusieron los guajolotes porque quién sabe dice dónde iba uno van todos es cierto me acuerdo de todos los álvarez hasta ahí también su cuñado es cuñado chimino no sé en mi cuñado chimino también le entraba a todos sus hijos le mando saludos para pepe para amigo canijo verdad pepe rico que nunca se traían de más de de orozco o traían de álvarez de álvarez de álvarez y dice allá en la nicol no son álvarez ni los toques y pero eso ya hace tiempos ya pasaron ya la historia es es el ahorita que mandó mensaje amigo chanis ajá ese sí bien que nos conoció para que no le hiciera más feo se hizo amigo de nosotros dice si no puedes con el enemigo mejor uno de ellos dice nuestro amigo llora feli hernández como se pide el señor jorge él es ahí aparece su nombre se llama taurino álvarez cabrera originario aquí de llenes josé mi aguatlán llora llora y ahora ha de ser este su hermano de la perica ajá ahí está y llora hernández así es llora hernández somos primos y no sabe mi nombre a la mejor ni sabe que somos primos a él llora está aquí tu primo es tu primo ya está comentando a mi mamá una chica que así estaba cubita estaba cubita era partera partera mira cosas que yo desconozco a veces bueno hacer todo ese tipo de entrevistas lo que sé lo que se perdió aquí en san josé mi aguatlán sí 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 ahorita ya todos corren allá al hospital y no su mamá de ayer pariente llora era partera era partera si vivían ahí en el callejón de los chismes los chismes de los cisnes si es muy famoso el callejón de los chismes de los cisnes arturo álvarez dice ese es mi apá saludos hijos a ver si ya manda para la pizza saludos chamacos échenle ganas y si alguien aquí de san josé estamos aquí porque es un proceso largo si alguien desea mandar una pizza no sé ahí está se lo vamos a agradecer para dotaurino yo creo que yo está ya lo que ya se me acabó mi saliva se nos acabó verdad maestro sí así es como dicen los de san sebastián y camagüactos y el quimoquisto ni montle mamoteo chigua pedro hernández hilario dice saludos al amigo artesano y a ti amigo jorge buenas tardes estamos viendo la transmisión desde texcoco estado de méxico manda un saludo para teresa rodrigo y pati ahí en los saludos que nos están viendo en texcoco o saludos ahí en el estado de méxico échenle ganas no sé si son de acá o son de por allá yo también le mando saludos a lo que el estado de querétaro también yo viví en san juan del río querétaro pues no me acuerdo ya de todas las familias para decir la familia pérez la familia negrete no se está vivan la familia muñoz yo me la pasé casi cinco años ahí en san juan del río querétaro y cuál es su trabajo era en la industria en una fábrica de plásticos y luminosos y cómo es que llegaste ya bueno como decía un payasito por una señora decía esa señora la señora necesidad sí 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 la verdad sí y éste pues llegamos mero a méxico si emigramos porque ya la artesanía ya no dejaba ya no ya no no alcanzaba pues tenía que buscar otra opción buscarle fuimos a méxico ya con mi esposa y después de ahí se presentó la oportunidad para viajar a san juan del río querétaro y ahí tuve mi casita mi primera casita que ya añoraba lo tuve así en san juan del río querétaro en la colonia villa de las flores y dejamos familia compadrasgos este uno que otro sobrino se quedó de ahí con por parte de mi hermana y después nos regresamos a tehuacán nuestro ahora está bien tehuacán de tehuacán ya estamos aquí atrás del río si el río del río como seguimos 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 ahorita que sigue acabamos de ablandar este y vamos a hacerla la estrella mira aquí tenemos acércate chanito acerca de la cámara un bordito ahí los que saben este arte ya se imaginarán para qué sirve este este siempre lo utilizamos siempre siempre aquí ya nos alcanzó ahorita nos vas a comentar por qué o para qué sirve ese bordo ajá aquí ya nos alcanzó la industria ya no estamos más industrializados ya ocupamos la tela y antes que se ocupaba petate petate ya no hay petate chiquito a lo mejor si hay no los he visto yo que vengan a vender mira ya que ya me quité mis adidas por completo si mis naik mis naik o por los que no hay y luego mis hijos dicen que también ellos son alegres ellos también dicen entre mi arte y tu arte cuál prefieren y aquí les mando saludos a todos que me están viendo oye amigo taurino una pregunta me gracias chanito de mi también mi siempre amigo no le hemos preguntado a los cuántos años empezaste a hacer los canastos está este bonito arte a los cuántos años empezaste ya ya desde lo que es del inicio todo hasta terminar de los 12 años 12 años y bien que me acuerdan más que salíamos de la primaria en el en el sexto grado ya nos dejaba solo mi papá antes si no sé lo que vamos a hacer ahorita mi papá los hacía nosotros más levantamos el cuerpo no más el cuerpo pero ya después poco a poco nos fue dejando y ya este ya nos dejaba ahora sí mijos empiecen desde ahora sí como es del principio escojan su carrizo cual van a utilizar nos daban tarea nos daban tareas era una docena por por cabeza así y si alguien no completaba esa docena pues hasta terminar hasta terminar y lo tenían que terminar que antes los papás eran más mi papá ahorita vamos a hacer esto y cuando esté yo haciendo y el cuerpo en mi papá como nos pegaba apenas como que estás cabeceando nomás con un chico tazo como va tejiendo el canasto nomás de ahí porque nos rodeaba así si cierto acá otro ya otro ya y ahorita si alguien le pegan ya empiezan ya luego luego de derechos humanos y que no sé quién y que la no es bueno hasta la vecina le quiere llamar para que lo venga a defender pero no nosotros crecimos así ahora va a ser un canasto de nueve postes porque también están contados así si aquí tenemos cuantos a ver voy a contar en agua te se me ella y marco el chico hace chico me y cuello ocho este no sobra entonces va raimundo chingas le dice saludos amigo jorge es bonito ser artesano desde la ciudad de ajalpan saludos para don taurino también ya real y mariano que dios lo bendiga el don a don taurino ojalá que la gente le pague lo justo porque aquí los traen en eeuu y los venden caro caro si hace un buen trabajo si todo lo que va en eeuu está hecho en méxico pero lo llevan allá nada más para que para que le pongan su etiqueta no nada más de este arte sino de esta industria de la camisa de la confección de vestir si tiene muchísimo muchas fábricas están aquí nos llevan a más por pasar el puente ya regresan otra vez pues ya con otro precio y con otra etiqueta si es cierto nada más dan la vuelta a la famosa estrella este lo doblé uno para empezar agarramos por mitad así ya y aquí nos vamos guiando a esto a esto todos los que me están viendo si quieren inténtenlo en su casa y van a ver que no van a dar como se hace porque es fácil verlo pero hacerlo así y hasta para ser chamacos cuesta aquí en lleno nada más se queda con híjoles mi suegro de dónde vino quien lo trajo y no hay que hacer hay que darle buena cara la lo puente dice saludos desde monterrey nuevo león saludo mi amigo lalo puente saludos amigo adrián miguel moral mora dice buenas tardes jorge una pregunta también vende canastas medianas del tamaño que quieran más medianas grandes extra grandes ahí están estamos viendo miren lo que don taurino está haciendo el tamaño que ustedes quieran ahí están están viendo y diferentes modelos ahí eso nada más al gusto lo puede hacer al gusto del cliente también si 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 el cliente lo que pida si quiere el tamaño el tamaño que ustedes gusten el tamaño que ustedes gusten les decía que hay tres medidas pero casi uno se guía al cliente así es y seguimos viendo cómo va el proceso ahorita ya vi que metiste carrizo más delgadito si ya esté para empezar es me empecé por la punta por la punta para terminar en la parte más gruesa y se lo vamos a ir haciéndolo esto aquí lo amarramos este es lo que cuesta primero es lo que cuesta si estamos haciendo un poquito de espacio porque mi chica no me deja exactamente mi chica no me deja entonces hay que hay que ir a correr cada rato yo sí corro pero hacia la cocina porque ya me dio hambre no hay que estar tristes hay que estar alegres y dice adrián miguel moral mora buenas tardes algún número para comunicarme con el señor para saber el precio de la canasta mediana en locatel amigo en locatel no en mi teléfono ahí está el teléfono que aparece en su pantalla que está a mano izquierda ahí ese es el número del señor taurino álvarez cabrera a la gente a todos y a la gente que está preguntando ahí está el teléfono y si quieren pues les repito el número de 2 38 197 67 26 pero ahora no porque se cayó la red de movistar ojalá don taurino que cambies hasta el ser porque movistar es un despapalle eso sí es lo que voy a hacer pero conservando el mismo número porque ganó si el mismo número de calzado para que me manden uno van a decir que no utilizo los zapatos pero a lo descalzo verdad ángel gonzález dice saludos desde chimalhuacán estado de méxico saludos al estado de méxico en chimalhuacán o chimalhuacán 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 ahí vemos ya el proceso con la entrada de el estado de méxico chalco ahí vamos viendo ya cómo va agarrando forma ese le llama la estrella verdad estrella o la base como lo quieran llamar unos es la base principal ahí está la base principal para elaborar una canasta de ahí parte todo y así pero esto hay que ir acomodándolo para que agarre de figura este bordito es para que agarre para que se duerme bien en la estrella para que no quede nada más recto o plano así cierto esto va a formar como un conito y sin ese borde va a estar plano va a ser plano y si está plano que pasa no nada más no pasa nada nada más el lujo ya vimos aquí este es lo que está haciendo se ve el borde citó que está ahí está ahí por lo que me están viendo me hace falta un cinturón si se dieron cuenta si se dieron cuenta ya me cansé verdad si ya pues es cansado también estar así es esto es esto lo lo cansado aparentemente se ve fácil si está dando vueltas y estar así lo bueno que no hay una persona atrás de usted si no imagínese no ahí está el machete si dijera la si dijera mi esposa Paquita se lo cortamos dice Pedro Alba saludos desde Washington están viendo desde Washington Don Taurino saludos a Washington a la tierra donde consume mucho guaje yo vivo en Nueva York ¿por qué? aquí en San José Nueva York no pues aquí nosotros estamos en la frontera también más que ustedes llegaron no los vio la migra no es lo bueno que no los vio mira aquí le cortamos este ¿por qué se corta? se los voy a explicar por qué este para ser delgadito lo vamos a introducir aquí abajo de este aquí terminamos para hacer este corte te line para cobraros para tío lo aprietas y le jalas ahora sí ya vamos a empezar por donde como terminamos también le rajamos esto le quitamos ajá para que lo vea la gente ve la cámara al volgadito le quitamos este bordito ¿por qué? para que nos para que se pueda introducir aquí abajo de este donde terminamos donde es la continuación se puede decir ¿no? sí porque así grueso no entra y si entra lo va a quebrar este este carrizo vale entonces aquí ya lo hacemos un delgadito y empezamos de nuevo ah mire todo tiene su chiste y mire ya en Tehuacán hay una escuela donde dan clases si alguien quiere ¿ah sí? de verdad es de verdad es pura guasa no sí aquí no les cobro allá sí les van a cobrar sí es cierto en todas partes sí todo el aprendizaje cuesta cuesta es este aquí ya damos vuelta un poquito más rápido porque ya está hormado ya está ya agarró cuerpo esto así como cuando ustedes ensayan en la música sí damos unos repasos y ya sí ya ya yo Ixec ajá no no se crean sí es cierto ahorita de tanto ir al gimnasio pues ya me siento un poquito más ligero sí ustedes están viendo ya cuántas vueltas dio y no se marea aquí don taurino no ya estoy acostumbrado cuando ando bien tomado en una esquina espero mi casa pero nunca pasa si saben por qué ¿por qué? porque ya estás medio tomado todo te da vueltas está dando vueltas todo a tu alrededor a ver qué es espero mi casa a ver si pasa hay que estar de buen humor sí así es ahí está estamos viendo don taurino mira el paisaje también aprovechando el paisaje qué bonito el airecito está corriendo acá aquí nosotros vivimos en la gloria en el paraíso sí aquí así debe se debería de llamar la colonia el paraíso porque nomás vive Adán y Eva bueno ahorita nomás está Adán y Eva quizás ¿dónde anda? eh salió no le mando saludos aquí mi esposa también ahorita ahorita me va a ver en el Facebook sí así es en el Facebook ahorita ella le tocó el quehacer ahí en la escuela levantada de cruz ahorita fue a hacer tripámole ahorita vamos a esperar un poco de tripámole por eso la dueña de mis quincenas no está aquí tengo una esposa y a toda madre qué bueno me ha aguantado 39 años que aguante y haciendo artes sí cierto pues sí hice buenos artes ¿cuántos fueron? siete 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 aquí les mando saludos a mis hijos seguro que me están viendo ahorita van a estar hasta diciendo es mi papá está loco es familiar del canto loco se cayó mi chichuloco ya se asomaron los piojos los piojos que ahorita bueno hay más piojos en marzo eso sí no pero uno me está cuidando hugo merino dice saludos desde newport felicito al amigo taurino con qué entusiasmo hace su trabajo eso es todo amigo esa actitud nunca la pierdas nunca la pierdas de parte de hugo merino de aquí de san jose mi guatlan que está en newport le está mandando su cordial saludo gracias paisano deberían de aplicar ese mismo también con esa alegría para que no sufran allá del otro lado sí verdad contagiar a los gabachos cuenten chistes nada más que no coman mucha hamburguesa mándenlos para acá sí para ellos no para nosotros sí sí y aquí les mandamos ellos me me lame yo pienso que extrañan mucho a los paisanos ellos me me lame aquí Chanito extrañablos ellos me me lame Chanito claro que sí Jorge extrañan toda la comida típica aquí de San José mi guatlan la ventaja ahorita como hace rato estábamos comentando ahorita ya hay paqueterías ya la gente ya puede hacer sus envíos sí ya puede enviar las cosas que le gustan a las personas por ejemplo ya se pueden hay tres paqueterías aquí en el municipio de San José mi guatlan y ahí les les mandan todos los productos que se hacen aquí en San José mi guatlan y hace rato como estábamos comentando aquí de que don Taurino estaba comentando que a veces el precio varía mucho acerca de los tamaños de las canastas y también había vemos un comentario por ahí también de una señora dice cuando los llevan a Estados Unidos que cuesta un poquito más caro y precisamente por eso es la razón de la entrevista ahorita y tenemos el número de teléfono ahí al lado izquierdo para que se puedan comunicar directamente aquí con don Taurino para que puedan hacer sus pedidos y al gusto ahora sí a todos los tamaños y al gusto que el de ser el cliente para que sea el apoyo más mutuo entre nosotros como te comentábamos un tiempo que hay que reactivar nuestra economía y más que hay que apoyar a nuestros pocos artesanos que día a día ya se van desvaneciendo Jorge y es lo triste a veces vemos dependencias por parte del gobierno del estado federal pero lamentablemente a veces no llegan apoyos para nuestra gente a la artesana así es a nuestros verdaderos artesanos en este caso por ejemplo aquí don Taurino que elabora canastos tenemos muchos artesanos aquí en el municipio de San José de San Pedro de Trititán San Mateo San José de San Jerón de Mazochitán hace rato comentaban de la familia Díaz también ahí hay artesanos de los que se dedican también a la elaboración de canastos de carrizo la verdad a mí sí me gustaría que algún servidor público ya sea del municipio o cualquier parte que tenga la oportunidad de apoyar a nuestros paisanos no solamente a nuestros paisanos sino a la región hace rato comentábamos también a los de Ajalpan que es la cuna ahí del teje de canastas sí así es en Ajalpa y en Anteteji artesanos y sí nos gustaría ver que haya apoyo por parte del gobierno del estado o apoyos del gobierno federal para que esto siga la verdad muchas veces pues la gente ya opta como hace rato comentaban por el plástico bueno hay mucho material ahorita que está entrando muchos productos de otros países la verdad y nuestras ahora sí nuestros artesanos se van desvaneciendo se van muriendo poco a poco por falta de apoyos a veces hacia ellos Jorge así es lo que decía Chanito es muy cierto a veces por falta de apoyo todo esto se va perdiendo y es muy triste que todo esto a las personas que están que tienen algún puesto en servidores públicos los invitamos a mire vamos a ver vamos a ver ya terminamos la estrella este no tiene medida no lo hice de una sola medida que digamos que tengo mis medidas es nada más ahorita nada más calculándole ahorita estoy trabajando aquí pero me estoy imaginando que podemos hacer está bien perfecto mire y después de este partimos si alguien quiere de este tamaño pues de aquí sacamos las medidas ahí está esta es la estrella esta es la famosa estrella este se compone de nueve postes nosotros le llamamos de nueve vamos a contarle aquí mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve porque este ya lo contamos acá si ya se repite lo mismo este es de nueve hay de siete hay de cinco y cuál es la diferencia de ese tamaño el tamaño el tamaño porque si hacemos una canastita de ese chiquita no lo podemos hacer de nueve excepto si metemos carrizo delgadito prefiero yo meter de siete pero un poquito más ancho para que tenga más fuerza mire ahorita ya estamos viendo desde aquí ese bebé ya se formó esto ¿por qué? le llaman estrella esa es la base ahora permíteme deje poner mis nikes ahí está que pone sus nikes don taurino dice Alexander Paulino por ahí Jorge una maca si se puede una maca nunca he visto una maca o si pero déjame quitarle ajá una astilla no una espina aquí en el empastado dice ¿se puede ir a ver Alexander Paulino? claro que sí no no sí que corra porque si no que pase por las frías y que pase mientras que pase por las frías aquí lo esperamos si usted nos dice ¿dónde estamos? yema que teo chiva ajá yema que teo chiva a ver Alexander si alguien quiere venir si alguien quiere venir a ver cómo hace cómo hace el trabajo don taurino a ver por ahí Chanito más o menos se enfoca por dónde ahí está San Francisco aquí adelante del mecánico Pascual ajá por donde está el mecánico angelito Pascual que le mando saludos donde estaba la maquiladora de don difunto Juan Hernández Juan Hernández donde estaba la maquiladora del difunto Juan Hernández pasando el río Bravo pasando el río Bravo ahí ahí el puente a mano izquierda pasando el puente a mano izquierda aquí estamos en la exhibición de don taurino a la gente que quiera venir también ¿por qué no? ya están haciendo pizzas que manda una pizza ¿no? no pues ahí saludos a mi hijado de Alexander Pizza a ver si me está viendo a ver Alexander Pizza también está viendo dice vamos a levantar los carrizos los postes ya no les pude yo mostrar más a qué lleva esto esto se tenía que haber calentado en la lumbre para que agarrara un poquito más resistencia ahorita lo hacemos así porque está fresco el carrizo sí se ve que está fresco está fresco sí como dijeran mis paisanos ahí en Tehuacán está fresco está fresco recién cortado ya hace ocho días ese ya no es fresco ¿no? sí ya no aunque manden un refresco mira así lo vamos doblando vamos por acá y así fresco como decía por falta de tiempo pues estos no se hace de esta manera así se pasa sí, sí se hace ¿así? sí se hace sí se hace nada más que esto cuando uno hace más o sea con volumen es recomendable quemarlos o sea coserlos pasarlos a la lumbre ¿por qué? porque con el aquí nos pues estamos al aire libre no tenemos nada bueno yo no tengo nada de sombra así trabajo yo aquí así trabajo pues desgraciadamente pues mi mi hogar ahí lo están viendo humildemente somos humildes somos pobres si fuéramos ricos no estuviéramos aquí sí y entonces pues no tenemos ni para el techado no tenemos para poner un techado a veces cuando llueve pues yo me ando cubriendo con nylon con pedazo de lona o simplemente dejo de elaborar porque no se puede cuando llueve así es y cuando hace calor ya me ando cubriendo en la marquesina de los vecinos ajá y ya hace la sombra ajá aquí ya lo hicimos esto ahora dejamos caer buscamos esto mira se los voy a mostrar como les dije yo hace rato vamos a empezar de tres ¿sí? como está ese está hecho sí Ana Álvarez dice saludos para mi tío Taurino dice el apache Álvarez que a ver cuando le enseña porque ya se le está olvidando saludos de Tehuacán Puebla saludos carnal a ver cuando vienes otra vez porque ya ya quiere unas clases te chiveaste con tu carrizo y eso que tienes el carrizal en la puerta de tu casa ah tiene carrizal sí es integrante de grupo La Rebaba Ancha La Rebaba Ancha la Rebaba Ancha saludos para mis compañeros colegas al colegas es este ¿cómo se llama? el de las congas ¿Puepe? no el de las congas de la revancha es este mi hermano Zenén ah su hermano Zenén el apache más conocido como el apache ya en el bajo mundo del béisbol lo conocen como la trevi ¿por qué la trevi? por su bueno tenía su melena tenía ahora ya 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 perdió la fuerza como Sansón ahora se quedó como Sansonso dice Ana Ana Lórez pasa mis saludos ya ya está don Taburino ya está recordando al apache al apache es ese nada más si se lo encuentren nada más díganle ¿qué pasó? y luego luego lo reconocen al apache Arturo Álvarez dice eso es todo abuelito soy Almita Belén saludos desde Tehuacán tierra de dioses de parte de Almita Belén le manda saludos saludos hija saludos a ver si ya vas corriendo al mercado me mandas unas naranjas todo pide el abuelo hija échale ganas saludos a tu mamá Marta saludos a tus tíos ahí se vemos ya va agarrando forma ya sí 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 ya aquí ya ya con alto aquí cuerpo ajá y lo pintaró así al igual como cuando empezamos la estrella cuesta la estrella pero ya agarrándole ahora si ya agarra cuerpo ya este ya es un poquito más rápido veo que son tres verdad tres 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 es cuando la tígua la tígua igual la tocas en la boutique antes que abriga maniapes miki la tígima al santlach dos ciena chiquime ajá no es más que precio la tígua antes cual que impi igual aquí la tígla chulol te está mágich lo que pan chiquime así es lo que está a la gente que no entiende el náhuatl aquí, don Taurino le está diciendo pues a las personas, a las señoras que su hijo ya se va a casar ya tiene planes para ir a pedir a la novia pues que venga a hacer su pedido de canastos él les va a dar un buen precio y también para que esto no se pierda, recuerden esa es la idea, que dar a conocer todo esto, si usted también está escuchándonos en diferentes partes de la República Mexicana ahí está el teléfono de don Taurino pueden hablarle directamente él tiene buenos precios también les puede hacer el envío a nivel nacional y por qué no, a nivel internacional ¿verdad don Taurino? nosotros ya somos, también estamos del otro lado del puente también somos internacionales creo yo sí, así es y aquí ya estamos entrando en la segunda vuelta Ana Álvarez dice ahora es conocido como el pelón Trevi ah ya no es la Trevi ya es el ZIN es el Infonavit ¿por qué Infonavit? porque tiene un metro de frente